24, Accelerate Totola, la artillería y la fama no hay más nada Mr. D, con esto vamos a romper La discoteca se sentió desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme La disco se explotó desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme La discoteca se sentió desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme La disco se explotó desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme Y por dime qué vamos a hacer Si nos vamos nos quedamos aquí Si sabes que ya mangamos todo Y cerramos siempre el VIP Cada cual tiene su propia botella Siempre andamos con mujeres bellas Tu, 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 aquí en el bolsillo De lejos se ve mi brillo Todo el mundo sabe que estamos a otro nivel Como nosotros nadie lo puede hacer Dame otro juego que vamos a amanecer Dime tu, 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 tu es tu razón Que yo quiero ser sorprendente No te dejan ni mirar Y tu no te puedes contar Solo me pudo pensar Que se puede formar La discoteca se encendió desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme La disco se explotó desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme La discoteca se sentió desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme La disco se explotó desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme Tiger, El O'Hai En la esquina bajo Seattle Me busqué en mi cuarto Pa' bajar pa' el Boulevard Yo siempre tengo mi ticket Aunque los haters les piquen No tengo tiempo prister Por eso salgo todos los weekends Con mi coro arrebatado Dando vueltas en los highways Siempre ando con la pistola Como un joseador de Broadway Porque esa chapa está muy grande Y me la quiero yo comer Las putas empiezan a respetarse desde el martes Pa' dónde vas con nosotros va a ser por otra parte Tengo una gripa que te transporta hasta amarte Llego el corillo que el culo te parte Pa' meterle así de cabrón hay que tener arte Que tengo el vivero en línea y leche pa' que te jarte Tenemos de esto pa' que na' te falte Tienes que soltar la goma pa' que no te descarte Anda Mr. D con el Tony Ford Dice que le guste de frente La discoteca se encendió desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme La disco se explotó desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme La biblioteca se sentió desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme La disco se explotó desde el martes Y me sobran las mujeres pa' llevarme Las putas se replotan desde el martes Tengo el feeling, dale, busque el lighten Las putas se reportan desde el martes Tenemos la gripa, cabrón, ponte el lighten Tenemos la gripa, ponte el lighten Las putas se reportan desde el martes Tenemos la gripa, ponte el lighten Las putas se reportan desde el martes Artillery Todo lo es la artillería y la fama, no hay más nada